En este canto he querido confesarte lo que siento corazón Es que ese rostro y esos ojos tan divinos me dan la motivación Para seguir diciéndote esas frases lindas que siempre suelo decirte Para decirte que eres dueña de mi vida, que eres dueña de mi amor Y que yo no voy a dejar de amarte, aunque sería lo último que haría en la vida Sería yo mismo abrirme una profunda herida O como cuando un niño pierde su padre Perderte a ti mi vida, te juro que jamás yo vuelvo a enamorarme Te amo tanto que tú ni siquiera imaginas lo mucho que deseo volver a besarte Porque te quiero mi amor, porque te amo en la verdad Porque te quiero mi amor, porque te amo en la verdad Y que yo no voy a dejar de amarte, porque sería lo último que haría en la vida Sería yo mismo abrirme una profunda herida O como cuando un niño pierde su padre Y que yo no voy a dejar de amarte, porque sería lo último que haría en la vida Porque es un sueño que nunca te había tenido El cual no quiero despertarme Te amo tanto que a pesar de que tú no voy a dejar de amarte, porque sería lo último que haría en la vida Sería yo mismo abrirme una profunda herida O como cuando un niño pierde su padre Perderte a ti mi vida, te juro que jamás yo vuelvo a enamorarme Te amo tanto que tú ni siquiera imaginas lo mucho que deseo volver a besarte Porque te quiero mi amor, porque te amo en la verdad Porque te quiero mi amor, porque te amo en la verdad Y que yo no voy a dejar de amarte, porque sería lo último que haría en la vida Sería yo mismo abrirme una profunda herida O como cuando un niño pierde su padre Perderte a ti mi vida, te juro que jamás yo vuelvo a enamorarme Te amo tanto que tú ni siquiera imaginas lo mucho que deseo volver a besarte Te amo tanto que tú ni siquiera